Bueno, con esto hemos concluido el matrimonio, la boda, miren. Ella es prima, para todos ustedes conozcanla, él también es primo. Saluden, saluden chicos, porque esto va para las 20. Bueno, así concluimos por hoy. Esta es la despedida, otra, otra les puse aquí mismo. Así que saludos chicos de Chiriqui, nos vemos. Bye bye. Bueno, ahora les comento más porque ahora los que vienen es lo bueno. A ver, este es mi tía. Ok, esto ya les tía saludos en todo Panamá. Así que seguimos en la página chicos, sigan la página. Bye bye.